La señora Devne no podrá decir que no a esto. Ya verá que no podrá hacer nada al respecto. Dormí mucho esta mañana. Mi niña perezosa. No soy perezosa. Ahora comeremos un gran desayuno, ¿está bien? Ve tú, ya te alcanzo. Buenos días, señora Devne. ¿Qué deseas? Llevarme a Yagmur. ¿Qué quieres decir? Hay órdenes judiciales. Debe darnos a la niña. Es un derecho legal del señor Sachit. Por favor, no provoque problemas. Solo traiga a la niña aquí. Puedo ver lo que dice aquí. Entonces no haga esperar al señor Sachit. Realmente quiere ver a su nieta. ¿Mamá? Buenos días, cielo. Tu abuelo te espera en el auto. Si le haces esto a la niña, se va a asustar mucho. Por favor, no. Tú no me entiendes. Vine a llevarme a mi nieta. La tomaré y me iré. No lo haga, por favor. Esto es una injusticia. ¿Qué está haciendo? Por favor, deténgase. No se la lleve. Yagmur, no. Ve adentro, hija. ¿Por qué, mamá? Vamos adentro y cierra la puerta. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No puede hacer esto. Está cometiendo un delito. Tenemos órdenes del juez. No me importa. No le daré a mi hija. No force las cosas. Escúchame, señora. Tiene que hacer un trato con nosotros. Por favor, tía, llámala. Voy a hablar con mi mamá. Por favor, tía. Yusuf, por favor, cálmate. Yusuf, vamos. Es suficiente, sí. Detente. Pero llámala. Quiero hablar con mi mamá. Suéltame. Quiero a mi mamá. Detente, querido. Mi mamá dijo que me buscaría. Ya lo verás cuando ella venga aquí. Yusuf. Cuéltame. ¿Qué sucede, niño? Quiero hablar con ella. Vamos, ven. Ven. No. ¿Por qué lo haces llorar? ¿No pueden cuidar de este niño? Claro que podemos. Pero empezó a llorar cuando escuchó la voz de su madre. ¿La voz de su madre? ¿Dónde lo hizo? La sinvergüenza llamó aquí. Yusuf tomó el teléfono y habló con ella. Esa mujer es una descarada. ¿Cómo se atreve a llamar aquí? Esa sucia se está metiendo con nosotros. Ella se escapó y nos deshonró a todos. ¿Y se atreve a llamar aquí? Le conté todo. Ya le dije que Homer está en camino. Que él la encontrará y la matará. Que es una vergüenza para nosotros. Oh, buen trabajo. Bien hecho. Deberías haberle dicho que huyera y le salvabas la vida también. No haces nada bien. Ya les dije que se fueran de aquí. No sabe el error que está cometiendo. Ni con quién está tratando. No vuelvas a intentar amenazarme nunca más. ¿Lo entiendes? Sal de aquí. No puedes impedirme ver a mi nieta. Así que tráela aquí, de inmediato. Abuelo, quiero ver a mi abuelo. Si quieres ver a tu nieta, puedes entrar. Pero nunca podrás llevártela. Te pido que te calmes, por favor. Solo quiero que aproveches mis buenas intenciones. ¿Buenas intenciones? ¿Me hablas de buenas intenciones? Mira lo que pretendes hacer y hablas de buenas intenciones. Mira, si realmente tuvieras buenas intenciones, vendrías a mi puerta como un padre. Me darías tu brazo y tu hombro para poder consolarme. No te mereces esto. Tampoco te mereces a Jagmur. ¿No la merezco? ¿No merezco a mi propia hija? ¿Me explicas por qué dices eso? Por favor, dime. ¿Es por mi madre? Te estás vengando de mí. No puedes culparme por tus errores. Cuando tú eres el culpable de todo lo que has hecho, por favor, déjanos en paz de una vez por todas. Hazlo por la memoria de tu hijo. Mehmed está muerto. Tú y yo deberíamos estar de luto. Por favor, no me hagas pasar por otro. ¡Jagmur! Abuelo. Mamá. Por favor, no se peleen. Jagmur. Suelta a mi hija. Suéltala. 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 Te lo advierto. Señor, tranquilo. Suéltala ahora. Señor Mo. Te lo advierto. Te arrepentirás. No te daré a mi hija ni por una hora. Te arrepentirás. Te arrepentirás de haber hecho esto. Te haré pagar por esto. Te juro que te arrepentirás. Cálmese, señor Sachit. Cálmese. No conseguiremos nada con esto. Hija. Llama a mi abuelo. ¿Por qué pelearon? Cálmate. Cálmate, hija, por favor. Quiero ir con mi abuelo. Quiero ir con mi abuelo. Mírame, ¿está bien? Cálmate. Tranquila, hija. Nos dio un motivo perfecto actuando así. Usaremos esto en la corte. Quiero a mi nieta. No hagas más nada. Quiero que lleves a Yakmur a casa. Vamos, mamá. Vamos a casa ahora. Yusuf está allá solo. Iremos pronto, hija. ¿En serio? Después de que consiga trabajo, ¿sí? Intento contenerme, pero no puedo. No es fácil obtener trabajo. No es como crees. Después tienes que pagar la casa, los niños, el sustento. Tu vida es un lindo sueño. ¿Por qué dice eso, hermana? Ana, ¿no dijiste que las mujeres que van a trabajar ganan suficiente dinero al día? Sí, voy todos los días. Ganaré lo suficiente para vivir. ¿A dónde voy todas las mañanas? ¿Es esto una fábrica? No puedo trabajar todos los días. ¿Te dejarán ver a Yusuf? ¿Piensas en Yusuf en lugar de tu vida? ¿O te olvidas de Yusuf? Pon más helado de chocolate. A Yusuf le gusta. Compremos uno para Gulka. Yusuf, detente. ¿A dónde crees que vas? El abuelo solo quería llevarme a dar un paseo. Pero vino sin avisar antes. También teníamos otros planes, hija. No es verdad. Solo no querías que ve fuera con mi abuelo. Mira, cariño, no soporto estar lejos de ti, ¿entiendes? No quiero que estemos lejos ni un segundo. ¿Qué tal si tu abuelo viene más tarde a verte? No vendrá. Está enojado contigo. ¿A dónde nos vamos, mamá? Dime a dónde nos vamos, mamá. Vamos a casa de Arda. Muchas gracias. ¿Hola? Hola, Defne. ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué? Bueno, ya sé que el señor Sajid intentó llevarse a Jack Moore esta mañana. ¿Dónde oíste eso? Si estás en casa, sale inmediatamente de ahí. Hablaron de llevarse a Jack Moore con la policía. Oh, espera. Iré a buscarte. No hay necesidad. No estamos en casa. No te preocupes. Ya estamos bien. Mamá. Ahora debo irme. De todas formas, muchas gracias. Bienvenida. Ven, querida. Ven. Jack Moore. Arda, enséñale el nuevo juego de la computadora a Jack Moore. Me prohibiste jugar en la computadora. Está prohibido, pero ahora no. Vamos, hijo. ¿Qué pasó? Me cuentas todo desde el principio. Te lo diré. Bien. Señora Defne, abra la puerta. Mire, hay policías con nosotros. No nos obligue a usar la fuerza. Vamos, abra la puerta. No hay nadie en el patio. Debería haberlo adivinado. ¿Cómo ve? Secuestraron a la niña. Sí, señor. Sí, estamos aquí. No sé cómo decírselo, pero secuestraron a la niña, señor. Dame ese control remoto. No lo he tenido desde la mañana. Hija. Ah, él está aquí. Ahora se enojará mucho cuando le cuente. Huele delicioso. ¿Qué es eso? ¿Son frijoles? Bien, Gulizar. Gracias a ti, este lugar se siente como una casa. ¿Hiciste arroz? Sí. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Ella está loca. Llamó donde vivía. Ella quería hablar con su hijo. Y su suegra le quitó el teléfono antes de que pudiera decir algo. Le juró que buscaría a su hijo. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Dijo que envió a Omer tras ella para matarla. Pero yo... no lo permitiré. ¿Hablas en serio? Que venga. Su papá también puede venir. ¿Quién quiere matarla? No puede hacer nada. ¿Para qué estoy aquí? No te culpes, Gulizar. Ve a buscarme comida. Gulizar, quiero pepinillos, por favor. Niña, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ven aquí. Ven aquí. No te culpes. No te culpes. No te culpes. Ven aquí. Ven aquí. No te culpes. No te culpes. Ve a buscarme después. Lozó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seremos felices como si él estuviera aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y eso por qué? Es una ventaja en su caso. Es una muestra de que puede mantener a su hija económicamente. No quiero nada de eso. Solo quiero a mi hija. Nada más me preocupa. Muy bien. En ese caso será más difícil, porque habrá muchos reclamos para tomar la custodia de su hija. ¿Qué tipo de reclamos son? Harán de la vida privada de la señora un infierno. Afirmaciones infundadas, noticias falsas, testigos falsos. Habrá muchas calumnias en su contra. Entonces, ¿qué quieres decir con todo esto? No te lo imaginas. Ni siquiera puedes imaginar lo mal que se pondrá todo esto, Keren. ¿Y cuánto durará este caso? Es difícil decirlo. A veces son años para decidir. Y más cuando la otra parte es el señor Sajid. Tenemos que estar listos para muchas cosas. ¿Quién será? ¿Será que Omerga está aquí? ¡Vamos, ve adentro! Quédate callada. ¡Oh, Dios! Sabía que esto pasaría. ¡Shh! ¡Vamos, vamos! ¿Féride? ¡Féride! Es Késper. ¿Estás en casa? Está bien. Es Késper. ¡Ya voy! Buenos días. ¿Qué hacías? ¿Estabas dormida? Rustem visita a nuestro inquilino y decidí esperar aquí. ¡Oh, no! Féride, ¿quiénes son ellas? Gulizar es mi hermana. Y su hija Gulkan. Diffne, Barish es un buen abogado. Puedes confiar en él. Lo escuchaste. El caso puede durar años. Además, no está claro cuál será el resultado. ¿Hola? ¿Qué deseas? La policía sabe que secuestraste a su nieta. Esto se usará como prueba en tu contra, en el caso frente al tribunal. Tenlo por seguro, Diffne. Haz lo que quieras. No te tengo miedo. No tienes que tener miedo. Hay que cumplir con la ley. Estás cometiendo un crimen, Diffne. Si no quieres que esto vaya más allá, por favor trae a la niña de inmediato. Y entrégala con tus propias manos. Todavía me amenazan. ¿Puedes creerlo? Es imposible. ¿Cuándo terminará esto? ¿Quién diablos se creen que son? Vayamos con Barish y los demandaremos de una vez. Vamos. No, no, Kerem. No quiero tratar con ellos. No les tengo miedo, pero a la vez sí tengo miedo de perder a Jackmur. Hay algo en lo que ella confía. Te lo estoy diciendo. Ella está planeando algo. Parece haber tenido todo planeado. Sin embargo, ella sabe que puedo llevar a Jackmur con la policía mañana o hoy mismo si quiero. ¿Cuáles son las posibilidades? Nos encontramos en el autobús de camino acá y ahora la encuentro aquí en la gran ciudad y es tu hermana. Qué impresionante esta casualidad. Bueno, no dicen que el mundo es pequeño por nada. Sí, sí. ¿Por qué ella está aquí, Feride? Ella lloró mucho. Tenía un problema. Su esposo murió. ¿Qué le sucedió, Feride? ¿Por qué está aquí realmente? Oye, oye, estás hablando mucho. Solo vino a la casa de su hermana. Solo tengo curiosidad. Es una mujer hermosa. Es realmente hermosa. Y es viuda. Debes tener cuidado, incluso si ella es tu hermana. Es la verdad. ¿Cuánto tiempo estarán aquí? ¿Estarán aquí permanentemente? ¿Quiere que le traiga uno más? No, gracias. Ya me voy. ¿Por qué tan nerviosa? Es Rustem. Bueno, ya me voy. Bienvenida, Gulizar. Tráenos a tu hermana también, Feride. Hola, ¿qué tal? Voy bien. Llegas tarde. Vámonos ya. ¿Sabes quién está ahí? ¿Quién? ¿Recuerdas a la mujer que vimos llorando en el autobús? Ella está allí y es la hermana de Feride. Vaya, vaya, vaya. Ahora se lo dirá todo el vecindario. Incluso si Homer no sabe que estás aquí, lo descubrirá pronto. No te preocupes. Que lo sepa, no le tengo miedo a Homer. Mientras intento acostumbrarme a la ausencia de Mehmet, tengo que lidiar con esto. Dijiste que tenías miedo. No tienes que tener miedo. Estamos aquí. Pinar, yo... Defne. Solo mantente fuerte. Esto nunca terminará, ¿sabes? Incluso si gano el caso, él no dará un paso atrás. Se llevará a Yagmur. A Yagmur y a mi bebé. Quéreme, estoy embarazada. Por eso tengo tanto miedo. Y por eso quiero irme lejos. ¿A dónde vas a ir? A un lugar al que no llegarán. Defne. Piénsalo bien. Es la única solución. Quiero criar a mi hija y a mi bebé lejos de esta casa. Y Yagmur nació en Estados Unidos. Será bueno para ella. Estarás sola en Estados Unidos. Aquí también lo estoy. Mehmet se ha ido. Mehmet siempre decía que eras una buena persona. Decía que se puede confiar en ti. Te agradezco todo lo que has hecho. De verdad, muchas gracias. 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 Yagmur 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 yagmur. Gracias. Yagmur yagmur. Gracias. Gracias. ¿Estás huyendo? ¿Estás loca? ¿Hay alguna otra manera? Te dije lo que dijo tu abogado. ¿Qué harías tú en mi lugar? No tomaría una decisión tan repentina. Estamos hablando de ir al otro extremo del mundo. ¿Cómo harás esto? Tenemos una visa. Jack Moore tiene doble ciudadanía. Yo sé eso, pero ¿dónde vas a estar? No es fácil vivir allí y con dos hijos menos. ¿Vas a cuidarlos? ¿Cómo buscarás trabajo? Kerem me apoyó. Hablé con él, me animó un poco. Por supuesto, ese soltero anima a cualquiera. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a deambular como lo hacías en nuestra época escolar? Tiene un muy buen trabajo. También dijo que me ayudaría con uno. Por favor, no hagas esto, ya la estoy pasando bastante mal. Mientras estamos aquí, ¿no te imaginas qué clase de vida vamos a tener? Voy a vivir con el miedo constante de perder a mi hija y el bebé quedará en el medio. ¿Qué pasa si el señor Sajid se entera de este otro bebé y también quiere quitarmelo? ¿Crees que estaremos seguros? Haré esto por mis hijos. Voy a hacer esto por Jack Moore y por mi bebé. Al menos no vaya sola. Entonces lleva a Nazan contigo. Su tratamiento está a punto de terminar. Quiero que ella esté contigo. Yo también lo pensé. No quiero que esté sola. Mañana iré al médico con ella. Si el doctor no la deja, yo me encargo. Y te la enviaré cuando termine el tratamiento. Quizás nos unamos. ¿Qué pasa si el doctor no la deja? ¿Qué pasa si el doctor no la deja? ¡Gracias!